Mano, es que se volvieron locos, pero tú tranquilo, deja que yo le digo, deja que yo le digo Mano Mano, apache, tú y que se volvieron locos, ahora y que están trabajando de raperos, ¿se volvieron locos? ¿Qué rayos? No se los sea paicano, es capullafro, carajo Odiar este trabajo es demostrar que eres un gafo Mano, pero tranquilo, nada más estábamos diciendo Debería andarse en la bemba, con una piedra, manada de comemierdas, lenguas largas, críticos de leyendas Ajá, hermano, entonces fíjate, vacílate Nosotros simplemente somos como átomos que estamos en el vasto universo Mientras que hay millones de partículas pululando ahí en el universo Entre los planos de los ejes cartesianos X y Y No, no, sigue hablando mi hermano, ajá, sigue, sigue, ajá Ok, ok, ok Mano, los primos tuyos se descontrolaron, wow, mezclaron la piola con el anillo Es que se descontrolan, mezclan el anillo con la piola Y creen que en alguna aprendí, que supo de esto hace una hora Luego ves como lloran, cuando les meto en la consola Y no saben si lo que agradezco un tema Una locomotora la consejo de cora Que mejor vire y se pire, si lo que quieres es malinformar al quilombo o al cadire Por encima, voy secado, si equivocado, te aproxima Ve donde camina, o pisarán las minas y caen ¡Gracias! ¡Gracias!